Llegamos a la playa de Hollywood, Florida. Ese es el aparcamiento. Acá hay como un bosque de no sé qué árbol tropical donde hacen asados. Hay mesas, sillas. Allá vienen las dos locas taradas. Tres horas para armar todo. Sí, sí, ya lo firmé. Bueno, hay mucha gente es domingo. Así que bueno, obviamente. Hay caminitos. Vamos llegando de a poquito. Hace muchísimo calor. Acá la gente camina. Allá se ve otra ciudad. Y acá aparece el mar. Qué emoción. Chau. Ya estamos en el mar Bye, bye